Superamos en algunos casos incluso si no hay camino a pie, de eso no nos acobardamos. Por supuesto que cuando se planifica, se programa, nosotros disponemos de tiempo. Ahí no podemos decir, una hora, dos horas, hay que dedicarle toda la mañana, a veces todo el día y no sabes a qué hora vas a terminar, porque lo que se trata es de compartir con ellos, entonces de que efectivamente existen presente. Podamos entablar de alguna manera también un diálogo, una interacción con ellos, no es simplemente llegar, celebrar y media vuelta, sino que es también compartir, como se ha visto también en el caso del proyecto de Yunguilla-Salta, pues es el momento del compartir el almuerzo, por ejemplo, una cosa bonita, en medio de la naturaleza, de la producción, de las plantas, de los manzanas, pues estábamos ahí sirviéndonos el almuerzo, en una mesita construida precario, pero realmente una cosa muy agradable. Los internados educativos son una necesidad y al mismo tiempo una oportunidad, una necesidad para los niños que no tienen la posibilidad de poder tener un lugar de alojamiento, de acogida, pues donde puedan tener un seguimiento y un acompañamiento. Ahora bien, hay que decir que en los internados no hay la posibilidad de dar una formación integral, en el sentido de que no es solamente la parte académica, la formación escolar, el colegio, las tareas, el apoyo escolar, que sí se realiza, se contratan también profesores para apoyo escolar en las materias que son necesarias, donde tienen más dificultad. Pero al mismo tiempo podemos ver que en los internados aprenden los hábitos más básicos y necesarios de todo ser humano. Es una forma de corresponsabilidad de parte de ellos, que siempre les decimos que esta es su casa, y su casa tiene que ser acogedora, tiene que ser una casa linda, entonces no es raro también que de los internados surjan muchachos, muchachas que se destacan en las unidades educativas, entonces ocupan los primeros lugares. Bueno, hay también de un tiempo a esta parte la posibilidad, no es general, pero por lo menos algunos, tenemos de algunos internados que con la beca conseguida en la Universidad Católica, pues están realizando estudios superiores. ¡Gracias!